en el Congreso. Finalmente se aprobó la reforma que va a permitir crear el sistema de justicia laboral con cuatro juzgados laborales más un centro de conciliación a cargo del Poder Ejecutivo para sustituir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Esto debió haberse hecho desde mucho tiempo atrás, pero los diputados de la legislatura anterior no fueron capaces o no quisieron, o sabrá Dios qué intereses representaban, pero no de los ciudadanos morelenses. Finalmente ya se hizo y esto está aprobado ya.